Información que sirve. Las de ocho columnas, por la mañana. Nuestra voz radio, para que esté bien informado. Por, Victoria Mira Lejos. Miércoles 4 de abril del 2018. De la redacción, lo más importante. Trump y sus declaraciones sobre la militarización de la frontera con México hasta levantar el muro, los tuitazos para terminar el tratado de libre comercio y la culpa a los demócratas y al gobierno mexicano de existir un flujo peligroso de migrantes es la nota desde el domingo pasado. Si bien, las cortes han bloqueado la decisión, el güero, está negociando con los demócratas la solución en el Congreso gringo. Esta posición intolerante, paranoica y pendenciera de Trump se acentúa hasta la estupidez en sus declaraciones, ejemplo de ello es nuevamente los tuits donde hasta quiere golpear a la caravana de inmigrantes desde hace tres días de manera consecutiva. Trump le da indicaciones a México para detener al grupo o arriesgarse a ser penalizado en las negociaciones en la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El gobierno mexicano temeroso y servil rápidamente inició un censo a la caravana en Oaxaca, Matías Romero y revisaron los documentos de identidad de los inmigrantes en la caravana. Y entregaron permisos legales temporales con duración de veinte días para salir de México. Esta es la realidad de las relaciones internacionales, un aprendiz y la sumisión ante el imperio. Punto. El universal. Presidenciables esconden logos de los partidos. Privilegian en campañas al candidato. Ven expertos. Advierten desprestigio en marcas y poca credibilidad. Hasta que no tengamos el muro y la seguridad adecuada, vamos a vigilar nuestra frontera con el ejército. Es un gran paso que no se ha hecho antes. Tensión en México y Estados Unidos por amago de Trump. Tienen Ciudad de México, Estado de México y Puebla las cárceles más corruptas. Informe. Excelsior. Obispo. La solución es acercarse a capos, rechaza militarizar para lograr la paz. Salvador Rangel Mendoza, titular de la diócesis Chilapa Chilpancingo, dijo estar a favor de una amnistía, pero no para todos los criminales. Militares hicieron 31 operativos cada hora. Alertan por plan de Trump de militarizar la frontera. Milenio. Clarificar uso de fuerzas armadas, pide Secretaría de Relaciones Exteriores a Estados Unidos. Trump examina con el Pentágono el envío de la Guardia Nacional mientras se construye el muro. Estamos a tiempo de salvar el país. Gertz. Retienen a tía de uno de los estudiantes de cine desaparecidos en Tonalá, Jalisco. La jornada. Ricardo Anaya. Me atacan porque no ofrezco impunidad. Se asume como un político incómodo para el sistema. El pueblo ya cayó en cuenta de las mentiras y el montaje en mi contra. Corrupción, violencia y crecimiento insulso marcan a este sexenio. AMLO llama a responder con una enorme cadena humana. Meade, la acción de Estados Unidos sería agravio inadmisible. La aplicación de la reforma educativa es un desastre. Eliminaré la evaluación positiva contra maestros dice el candidato del frente.